¡Gol! 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 A los 38 minutos del primer tiempo, independiente que no concreta, independiente que está negado para el gol, independiente que va por el medio y por el medio, a veces te sorprende, salió disparado el Santos de contra, le metieron el bochazo hacia adelante, parecido al que le tiraron a Silvio Romero, pero faltaba algo más para Independiente, pifió el rechazo Insaurralde y se la dejó servidita a Cayo Jorge, este no está negado para el gol, este apenas la tocó cuando achicaba Sosa, que esperaba un fusilamiento, o qué sé yo qué, o que se la tocara por un lado y la buscara por el otro, no, la tocó por un lado y ya no la buscó más, pues la mirada la fue llevando Cayo Jorge, y la pelota entró lentamente en el arco del rojo, pese a la desesperación de Barreto y de Insaurralde y del arquero Sosa, que ya había quedado fuera de foco, nada podía hacer y en el minuto 38 del primer tiempo, de repente, de golpe, un flor de golpe para Independiente, y en contra, Cayo Jorge, otra vez el mismo, Cayo Jorge, el número 9 del Peixe, 1 para Santos, 0 para Independiente, decir que no hay público en el Libertadores de América, porque si no, sería muy complicado para los que están en el rectángulo de juego, el rojo otra vez en desventaja, y esto ya es muy problemático, porque perdió en Brasil, y ahora está perdiendo de local, Cayo Jorge, 38 del primer tiempo, 0 para el rojo, 1 para Santos. El único que estaba pintado de amarillo. Ahí está Independiente, ahora sí lo consigue, va a remate, gol, 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 gol. Independiente, tanto va, tanto va Rojo, tanto va Alcántara, la fuente, que al final, y al final vamos a conseguir el objetivo, la había peleado Herrera, la había peleado Silvio Romero, que será mía, que será tuya, también estaba Sebastián Palacio, mató el centro atrás, el tucumano, Romero se la perdió en la primera, Silvio, y después llegó para meterle de punta, con la pierna izquierda, el número 14, Lucas González, y va a entrar o va a entrar, dijo con furia, le metió y esta vez no pudo llevar a Pablo, en el minuto 23 del segundo tiempo, llega el grito furioso de Independiente, el tan demorado grito para el rojo, empata, Independiente en el Libertadores de América, ahora, 1 para Independiente, 1 para Santos.